Aquí lo tienen señoras y señores, el equipo de Rancho de Esperanza, todo llamado rebelde, queda de Taxco, es un jinete, afuera gente señoras y señores, aquí no hay nada, está escrito, la suerte es un jinete aquí en la puerta, ahí sale cubierto el rebelde, a la vuelta y vuelta, ahí está, queda el tasco, el hombre ha nacido, así trabaja, queda suerte, tratada, queda se ven apuros, ahí está el torneo, aquí hay resparo, ahí está el torneo que habla, se va a lo largo, se va a lo largo el paro, vamos a ver, le viene todo, vamos a ponerle a cabeza al señoras de a caballo, el todo se ha despertido, el todo siempre ha castido, y los hombres de a caballo le ponen el aso, vamos a ponerle uno a uno, y jalamos para el centro, para que se pueda romper el jinete, cuídense muchachos, cuídense muchachos, cuídense a ustedes mismos también, se va a bajar la queda, se va a bajar la queda, y así se va a bajar, hasta luego, ¡A ver que salga el escándalo! 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 ¡A ver que salga el escándalo!